¿Por qué tienes que actuar como si no te importaran tus hijos? Leticia, precisamente porque me importan mis hijos es que quiero que aprovechen esta experiencia y que aprendan que en la vida no siempre se puede ganar, ¿sí? Que hay que aprender a perder. Me ayuda con el masaje, yo le ayudo con los dulces. ¿Le parece? ¿Me ayuda? Es un trato. Bueno. Ustedes no han aprendido nada en el tiempo que iban aquí, ¿cierto? Hay que reconocer que Rosy hizo un buen trabajo como madre soltero, ¿no te parece? Miguel, por favor, este tipo es tan ignorante y tan ordinario como ella. Verano en Venecia, solo por el canal RCN Novelas.